¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a ReKaruta. En esta oportunidad vamos a hacer una video reacción, algo nuevo en el canal porque nunca lo hemos hecho, pero sin miedo al éxito. Vamos a ver el trailer de la fase 4 de Marvel. Bueno, esperemos que... no lo voy a engañar, ya lo he visto, pero igual quiero decirles que soy súper fan de Marvel, así que... ahí vamos a ver. A ver... Primero comienza como que la gente... la voz de Stan Lee... ¿Qué haces? Todo viene a ver con NGAME, la parte de NGAME, Doctor Strange, WANDA. Esta es una serie súper buena. Se viene en la serie de Hawkeye también. ¿Qué? ¡Ah! ¡Groote! ¡Groote! ¡Ufa! ¡Ah! ¡Wakanda! ¡Uno! Y esta de acá por cierto, si viene algo de Wakanda. Esa parte de Infinity War. Esa parte de Infinity War. Esa parte de Infinity War. Hasta que esa parte del cine, no van a creer, pero creo que a todos nos ha pasado. Hasta que la emoción, en ese momento no sabíamos si llorar, reír. Fue algo loco. Endgame. Oh esa parte. Simba. Se viene. Ufff, cada vez que veo la inducción, digo, ufff. Corazón es celeraria. Se viene lo nuevo, lo nuevo. Vida negra. Esa parte de una compañera. Pero estoy terminada de correr de mi pasado. Tenemos un negocio no terminado. ¿Quién somos? La cuido. 9 de Julio. Ah, este chino. Chanchín. Que ha tenido malas críticas ahí en su país, pero ya por acá va a ser mejor. No hay mucho, no hay mucho de los eternos, pero no sé qué va a ser. Complica muy buena también. Yo tengo todo el hype, así que lo espero ya. Ah, Spider-Man. Ojalá que se venga el multiverso. Ahí se viene el Doctor Strange. Thor. Ah, y esto. Wakanda forever. Este juego. Esta creo que... Interrible. The Marvels. Atman and the Wasp. Uh, lo ponía en la galaxia. Lo me interesa. Y esta que... Es un poco confuso, ¿no? Está a entender que es de los 4 Fantásticos, pero también puede ser por la fase 4 de Marvel. Ya veremos. Nos veremos en el cine, dicen. Uff, profesión. Que decirles. Estoy emocionado por esto y no sé ustedes, díganme cuál es la película que más esperan. Para mí las películas que más espero están entre 3. Spider-Man, Doctor Strange y Wakanda. Porque Wakanda forever creo que va a ser algo emotivo. Esperemos que dejan ahí, como se dice, el reconocimiento al actor que ha fallecido. Pero creo que esas 3 están entre mis preferidas. Ya veremos que más, cómo se viene lo demás. Y cuéntenos ustedes si es que esperan ir al cine o se te van a ver a través de Disney Plus. O si no, ya pues... Ya saben ya dónde ver. Déjense un like. ¡Suscríbete al canal!